A ver si no me tiras el móvil, que eres muy inútil conduciendo ¿A quién vamos a matar hoy? No, a nadie, en principio, estábamos hablando de... Pues claro, somos asesinos Asesinos, gomenillos No, comentando lo de... ¿Cómo se llama? Hostia... Lo de Eros, con un Frontera en la Ruta Roma Santa, en el Trial Que no se quería meter coches preparados Y llega alguien que sabe conducir, que sabe lo que tiene con un coche de serie Y con mucha gana de pasarlo bien Y pasarlo bien, no, y saber, porque si no ya no haces nada Tienes que saber mucho para pasar con un coche de serie E intentarlo por el Trial Extremo Lógicamente se queda a un sitio si lo sacaba muy hinche Eduardo Pero bueno Y lo lleva... Pero joder, sabes a lo que vas Vas con unas ruedas 30 o 31 Claro, 30, 30, ni 31, no sé nada 31, 32, es igual, el coche está de serie Y no le da vergüenza quedarse Lo va a pasar bien, disfruta Y hay gente con coches atómicos, con tropecientos caballos ahora Que ahora la gente se le dio por llevarlo al banco Para marcar paquete Porque el coche tiene que andar bien para ti Mover bien las ruedas que tienes y poco más No te hace falta O moverla sobrado Pero eso de ir al banco a ver cuántos caballos tiene A mí me da igual los caballos que tenga mi coche Lo que me importa es que se mueva bien Porque si no es incómodo O sea, si no, no se hace... No es confortable de conducir Pero de ahí a querer ser el papá mayor del reino Pues no lo entiendo Bueno Pero es que cuando tú llevas y potencias demasiado un motor Pasan varias cosas Primero, gastar mucho combustible Suele pasar Segundo, pues no dura También suele pasar Después también influye mucho que se haga bien o mal Que sea un chambón, un chapucero O alguien que potencie haciéndolo bien Va a durar más ese motor Y luego influye muchísimo Aquí no Sí, aquí ¿Cómo lo conduzcas? O sea, ¿cómo lo trates? Es que, bueno, yo vi Ahí había un chaval que tenía un GR Que le tenía el motor Toyota L1 Caseta T ¡Otra madre! Siempre pasa igual, macho Y soporte este que tenemos chino Usa este, joder Mira No, no, no No me da la gana Uso el mío El tuyo no me gusta Bueno Porque lo mío siempre mejor Ya lo sabes Y el chaval este de GR Y usaba el motor Todavía no estaba acostumbrado A usar el motor este Y lo manejaba como si fuese el motor Nissan Correcto Que estaba en cualquier caso Y aparte de todo eso Es que Casi que parecía que tenía un coche Con motor dos tiempos ¡Wing, wing, 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 wing! Eso es manía Eso es manía Lo de andar a acelerones Y eso Y no dejar desarrollar el motor Es una manía, ¿no? Sí, una manía Sí, es como los que van con el Vespino Con la Varian Que era de variador Y van ¡Wing, wing, wing! Como si tuviera marcha Se acelera, cabrón Que cada vez que sueltas Estás perdiendo Todo seguido, joder Pero molaba más, ¿no? Porque el ruido Como si tuviera marcha Eso es como Me tiras el móvil otra vez La hostia que vas a llevar Pero, perdón, Es la única calle Que tiene huecos y baches En toda Coruña Me manda por aquí Joder Coño, porque es más corta Yo ya sabes que soy mucho de... A ver, vamos Es carretera Pero vamos como por el monte Mola más, joder Tiene baches Bueno, mola Me mola a mí La última vez que le hicieron un bacheado Fue en 1973 Antes de morir Franco Y dos años después de nacer yo Que soy joven Como... No como este cabrón Que está a la cincuentena ya Espérate, que tú vas galopando Yo no voy galopando nada Yo soy joven siempre Sí, está bien Yo con mis 49 años Como decía Sabina Y un escaño Está bien, Peter Pan ¿Peter Pan? Será cabrón Está bien, Peter Pan Yo podía ser cantante Si no fuera por la voz Al final nos distendimos un poco Y nos alejamos del tema en cuestión Pero no pasa nada No pasáis bien y punto con nosotros Que lo sé yo Sí Sobre todo conmigo No con este mamagüel Sudacoide Sí, está bien No, pero sí Sí, es cierto que Y luego la tontería también De los vuelcos De parecer que cuando queda mal No pongas el vuelco Porque volqué O un coche tuvo una avería Y quedamos mal Yo flipo con eso La gente tiene un complejo O sea, mi coche es mío Y lo vuelco Como el chiste El perro es mío Y me lo follo cuando quiero O sea Punto No El coche es mío Y lo desgracio O lo reviento cuando quiero Que a mí no me gusta Eh, romper el coche porque sí Ni forzarlo porque sí Ni acelerar más De lo que debo porque sí Pero si lo hago El coche es mío Hay que ocurrir Y que corte Pasan muy Hay muy pocos accidentes En las rutas Con la cantidad de coches preparados Que hay Lo que se hace Los riesgos que se corren Hay muy, muy pocos accidentes Y sobre todo Y más importante Los accidentes que ocurren Nunca le pasa nada La siguiente La siguiente La siguiente, Michel Ah, sí La siguiente Los accidentes que ocurren Nunca hay daños personales Solo materiales Es así Hay muy pocos accidentes Que pase El mínimo daño a las personas ¿Qué significa eso? Que lo dije más veces Es más Las rutas 4x4 Son muy, muy, muy seguras Pero muy seguras Para las personas Coño Al coche Rompen Y si vuelcas Lo revientas Y es una gran putada Fal que lo vuelca Porque es una putada Pero de ahí A que haya que estar como con miedo De no publiques el vídeo Porque queda mal Joder, hay Los vídeos más vistos De rallies De Fórmula 1 De todo lo del motor Son los de accidentes Porque ocurren Porque son cosas Que pueden ocurrir Y ocurren No entiendo Ese Es el rollo del buenismo Es de Que no se vea lo malo Siempre lo bueno Lo bucólico No es Ahora vamos a ir a las guerras Cuando haya una guerra Como dice Pérez Reverte Y disparar flores O si no vamos a A intentar Dar nuestras razones Al enemigo Pero hablando No es Somos gilipollas Nos estamos volviendo Tontos Nos quieren volver idiotas En el mundo Porque no lo entiendo Para, para, para Pues eso Que los accidentes Se ocurren Y pueden ocurrir Y ocurren poquitos Porque ocurren Muy pocos además Lo peor que le puede pasar A cualquiera Que quiera utilizar Los caminos El ir al monte Sea en bicicleta En moto A pie En coche Es Que nos disparemos A nosotros mismos Claro O sea porque aquí Al final El monte Es de todos Cada vez que se Se incendia un bosque O algo Lo hacen porque Alguien no los está viendo Y te aseguro Que no son las personas Que normalmente Van al monte Porque el que va al monte Quiere ir al monte Correcto O sea nosotros Estamos hartos De corregir Y de recoger Porquería Que dejan Los Los mismos locales La gente De por ahí Sí La gente que tira mierda Al monte O gente que Que va por el monte Y se la suda Que no son de monte Porque nadie Que vaya al monte Tira cosas al monte Nadie Nadie A quien los cuida Únicamente Los chavales Que empiezan jóvenes Y que les falta Esa cultura De monte Y a veces Ves que tiran una lata Es raro Y se la manda a recoger Y aprenden Porque les enseñan Los que llevamos más tiempo Correcto No tirar nada El tema es Que O sea Nadie te lo puede prohibir Ni 40.000 leyes Para ser como somos Tan desunidos Nos joden Y nos peleamos Nos pelean entre nosotros Como hacen en la sociedad En sí Con todo Hombres contra mujeres Los del sur contra los del norte Polarizar Polarizar Aguanto el móvil Porque el soporte chino Que tengo No No va muy bien Falla algo Sí Por ejemplo Ahora ya estamos En carretera buena Y ya puedo soltar Y ya puedo soltar el móvil otra vez Y entonces O sea Todo es un enemigo Al final todo el mundo El que quiera ir de pista Que vaya de pista El que quiera ser extremo Dice Es que el dejo en la rueda Rompen los caminos Si no te jodes Si no te jodes Estás aquí en Galicia Que llueve a cántaro Y vamos a ver si Solo una lluvia O escaralla un camino O lo arreglan Porque pasa Correcto La única forma De destrozar un camino Es asfaltarlos O de un camino Una corredora Y hacer una pista Eso sí es un destrozo Y eso lo hace la administración No los que andamos por el monte Los que andamos por el monte Lo que queremos es que se mantenga Inalterado Que es lo más ecológico que hay Que no se le toque Que no se asfalte Que no se hagan eólicos Que no se hagan urbanizaciones Siempre lo digo Que no se varían cauces de ríos Que los hacen con la parcelaria Por ejemplo La parcelaria Siempre lo digo Es muy buena económicamente Pero un destrozo medioambiental Y de la biodiversidad Brutal Ah no Pero es que económicamente es bueno Es rentable Ah Entonces no hablamos De economía No de medioambiente No me jodáis Pero es que es económicamente correcto La ruta que hicimos ahorita De Roma Santa Por ejemplo Porque fuimos a un pueblo Joder Que está en casa de Dios Correcto A más de duro A un ayuntamiento pequeñito Y le sembramos ahí A 150 personas Más Comiendo restaurantes Más Tomando copas de cojones Porque la gente La gente que va a ver la ruta Al final son 500 o 600 personas En un pueblo que ese fin de semana No habría nadie En una zona Y todos los restaurantes llenos Las casas rurales Las gasolineras O sea joder Todo Mueves el Todo Mueves el Y la gente va Se divierte Conoce un sitio nuevo Al que va a volver Conoce la naturaleza Zonas naturales Es que es la persona Es que es la persona Que fue ahorita A hacer la ruta Posiblemente Un fin de semana Va con la familia Y los amigos A ver Castillo A ver la Casa Rural A pasear por ahí Por Chicho de Limia Y va Y va porque En Sintos hay gente Lo que es Sintos Nosotros no fuimos Los alrededores de Sintos Pero va a pasear Maceda Laza Pilar de Barrio Zonas que no son conocidas Va a pasear por ahí Porque es bonito O es precioso Está de puta madre Está Sitio encantador Estás en la O sea Viendo No está bien Qué bonito Madrid Los edificios Sí son lindos Pero Bueno para mí no Para mí las ciudades Ya sabes que yo las ciudades No las piso Los centros comerciales No los piso Soy anticentros comerciales Anticiudad Bajo unos pueblos Que tienen unas casas Que están remodeladas Preciosas Te das cuenta De lo que es la realidad De todos los días De la vida de la gente Coño Y le das vida Y la vida del pueblo A esos pueblos Que se están quedando Y la gente encantadora Macho Los paisanos de la zona Los aborígenes Como digo yo de broma Joder Hablando con nosotros Encantado de que pasáramos por allí Nos dejaron pasar Por caminos privados Que se agradecemos Yo Da gusto Joder Teníamos todos los permisos De todos los propietarios Los terrenos Más bien Uno nos dijeron Uy porque no pasan por mi finca Correcto Para limpiarla Sí Eso es así Eso es verdad Joder A veces he dicho Antes pasan por mi finca Que es bien grande Pasan por allí Claro Eso da gusto Y hablando se entiende la gente Y lo cierto es que la gente Las personas No las administraciones Que todos son pegas Y problemas Por leyes Que las hizo un inútil Que no fue el monte En su puta vida Porque es lo cierto Es que es así Y así nos va Y bueno Yo puedo entender de repente Que unos políticos Digan Tienen cuidado Un poco Porque como ahorita O sea ¿Qué coño van a llegar al monte? A los políticos Lo único que se les interesa Es la pasta Y el aparentar Y hacer leyes De cara a la galería A la galería No tienen idea No tienen idea De la cantidad De pasta Que están perdiendo No lo saben No lo saben No lo saben No lo saben Este tipo de De ventos Claro No, no lo saben No, pero ellos creen Que quedan bien Porque hoy día El medio ambiente Vende mucho La Greta Garbo esa Vende una moto Vende una moto Que realmente son lobbies Que sacan dinero A las puertas Como igual que las ONGs Que hay gente millonaria Viviendo a cuenta de eso Que no quiere decir Que no se apoye A las ONGs Pero hay que mirar Si hay algún tipo Que se está haciendo millonario Se cuenta Y si gana 100 millones al año Al final Y se queda 50 Y se lo embolsa Para su bolsillo Vaya cara Que tiene el paisano Yo vi una entrevista Con uno de los socios De Weather Channel Que es el científico Que lo estaban encarando Con los cambios climáticos Y él Que es un científico Dijo Señores El cambio climático Es una farsa Porque Para que se estudie El cambio climático Hay 2.700 millones de dólares Al año Se gastan en eso Y si no Se estudiará El cambio climático Se quedaría Sin ese dinero Y si Podemos influenciar Pero Ok Claro que algo Influimos Un volcán Que se active Y suelte a la atmósfera Me cago la puta Todo lo que le quedan Más las curvas Si Es así Es así Contamina más que Todos los coches Un año Ya pero bueno Lo del volcán es inevitable Me refiero Ah bueno Entonces Es inevitable Es así Es inevitable Y lo de los coches Si se puede regular Pero las empresas Las fábricas Contaminan el triple Que los coches Es como los de siempre Y siempre lo comentamos Lo de los eléctricos Es un tipo El tipo de las tablitas Cuando vas al mercado Y te vas a comprar 5 lochas de queso Y tienen 3 tipos De plástico diferentes Correcto Te jode Está todo metido en plástico Por intereses económicos Porque a la gente No le hace falta Que este plástico Le da igual Yo soy ecologista Yo soy ecologista Y por qué coño Compré ese queso Porque no vas y compras El queso de aldea Que viene ahí en un trapo Correcto Y después vuelves a llevar El mismo trapo Para que te den otro queso Y aún así Correcto Sería lo lógico Lavarlo Pero aún así Es un trapo No es un puto plástico Pero el plástico Está dentro del mercado De las petroleras Es un desecho Y de esa manera Lo aprovechan Entonces todo lo tenemos Metido en plástico Y luego nos venden la moto De que hay que ser Más ecologista Hay que reciclar Digo hostia Pero si los que andáis Provocando Que tengamos que reciclar Y meter el plástico En una Aparte Sois vosotros Que sois los que fabricáis Ese plástico O lo fabricamos nosotros Los usuarios No El plástico Es que mira El plástico es bueno Pero si se se ha usado Por ejemplo El plástico es malo Ya va Los contenedores de plástico O sea Tiene una vida útil Muy larga Y aguanta mucha paliza Ah eso sí Joder Ya está Eso sí O sea ¿Me entiendes? Hay cosas que sí Sí, sí, sí Que sí Que se podría buscar Buscar alternativas Pues ahí ya no entro Porque no Nunca me lo planteé ¿Ves? La energía atómica La energía atómica Es buena Sin electricidad Es mala Si tiene una bomba A otro Bandilla Eso es como todo Una pistola en sí No es mala Un arma no es mala Es mala Quien la usa O sea Es mala Es su uso Si es para defenderte De gente Para ti es buena Apa Yo va a ser mala Pero es que yo Hacia ti no venía Con buena intención Tampoco Gente o incluso Para cazar Para comer Digamos Digamos No joder Es buena Joder Y si tú estás Bueno aquí en España Te prohíbe el porte de armas Pero si tú estás por ahí Por el monte Y vienes caminando solo Y te viene una maná de lobo Correcto Ay pobrecito Los animalitos Quien te manda por ahí Que le den por culo Es evidente Joder Oye Matar por matar No pero por defenderse Vamos Yo tengo una maná de lobo Yo tengo una pistola Y le enciendo a tiro A mí me van a comer Tú y todos No bueno También puedes ser Políticamente Ecológicamente Correcto Y empezar a explicarle A los lobos Que no deben de borderte Porque tú eres muy ecologista Y vegano Y claro Entonces ellos no deben de hacerlo A lo mejor A lo mejor nos convences Pues echa un disparo al aire A ver si marcha Pero si no marcha No no Los cojones Yo aseguro Marcho Si viene hacia mí Y punto Entonces Claro Entonces tú Haces este tipo de comentarios Y siempre salta uno Que es ¿Sabes? El ser supremo Más papista que el papa El ser supremo Es que yo lo que haría Sería Como Salvar Vente a la mierda Que aquí Quien mira por su culo Y por eso si no Seríamos una sociedad perfecta Y no lo somos No lo somos Evidentemente Pues nada No sé que más quería hablar De la zona Que nos desviamos ya Hacia el medio ambiente Como siempre Ah Sí Siempre Ah bueno Que la gente Va a una ruta Y no ve el ruta Sigue la rodera Joder macho Eso es increíble Eso es increíble macho Lo del rutómetro No verlo O sea Te dan un rutómetro Está bien que te dispiste Y para eso está la organización Para eso está todo Para buscarte Y eso es lo divertido Correcto Si te pierdes Si te pierdes el rutómetro En una casilla Cuando ves que no te da La siguiente casilla Hay que volver para atrás A la casilla En la que sabías Que estabas bien No seguir para adelante A ver si encuentras otra casilla Porque no la vas a encontrar Eso es un milagro O buscar la rodera Después no sabes dónde estás De todas formas Estuve viendo Que estoy editando Un vídeo de la ruta Y si hay gente Que lleva el rutómetro Y va pendiente El piloto Copiloto Y los demás Oye mira Dejamos un camino aquí Seguimos Cruce a la Seguimos a la derecha O de frente O sea Una T a la derecha O a la izquierda Una Y a la derecha O a la izquierda Bueno Seguir el rutómetro Que es divertido Y sabes dónde estás Si va siguiendo al delante Lo más lógico Al final Se pierde uno Y nos perdemos todos Sí Joder Y veinte coches Todos perdidos Y saber dónde estamos Pues es que es cosa más Agobiante Coño Conseguir el rutómetro Ya está Un poquito Nada Bueno grabamos Estuvo muy bien La ruta de Roma Santa Sí Estuvo de puta madre Yo me divertí Lástima que Cuando estábamos en el alto Qué pena que no nevase Y no nevó Qué pena que no nevase Pero bueno Ahora vamos a ver Va a ver nieve De todas formas Antes de que se vaya Este mamagüevo Vamos a tener que hacer Una ruta Juntarnos con los amigos Con Bicay Con estos Bueno pues lo hacemos Ese fin de semana ¿Estás liado? No creo que no Vamos a ver Hablamos A ver si nos juntamos Como Pero bueno Malo será Te llevo un coche de hombre En un Nissan Terra No una mierda De un Toyota Que es para pasear Y hacemos algo de Cosas de hombre No me va a matar Coronavirus Me va a matar Tú con la contona Inmunación de ese coche El murciélago De ahí viene el coronavirus Me cago en la leche Os reviento Bueno pues acordate Si no es más largo esto No es más la lata Que un día sin pan Michi Ermamagüevo Osvaldo El puto amo Aunque le pese a mucha gente Pero es la verdad El amo Que cabrón Sal por aquí Sal por aquí Tenemos que ir a coger A la nave Lo de las ruedas El jabón A ver